La Federación de Cooperativas de Producción propicia la instalación en Paraguay de una empresa certificadora de calidad española. Es con el propósito de impulsar la excelencia en la gestión empresarial. Desde la FECOPROP hemos iniciado un convenio con AENOR Internacional, la Asociación Española de Normalización y Certificación para ofrecer los servicios de consultoría en implementación de sistemas de gestión de calidad basados en normas, en estandarizaciones, pueden ser la norma ISO, como pueden ser otras normas u otras directrices, siempre teniendo en cuenta la gestión dentro de una empresa, cualquiera sea el rubro. Auditoría por proceso y un plan de formación internacional para gerentes y técnicos. La idea que estamos teniendo, el objetivo principal que tenemos es formar primeramente a las personas, dotarle de las competencias técnicas, gerenciales para ocupar el cargo. A veces tenemos un poquitito de problemas en nuestra región, en donde sí tenemos gerentes, conocen de temas gerenciales amplios, pero no de la parte técnica. Por lo tanto, ese es el punto principal que le queremos informar a todas las empresas, que en la FECOPROP, a partir de mayo, vamos a estar iniciando entonces cursos de capacitación a nivel gerencial, a nivel técnico de formación internacional, con título internacional, docentes internacionales. El contenido del curso es de AENOR internacional y lo estamos trayendo a Paraguay y es para formarse. A partir de ahí pueden ser gerentes, pueden implementar solo su sistema de gestión de calidad de la empresa, como también pueden ser consultores.